TARARÁ Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Fontán, director de la película Tarará. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tatiana Nemesex, soy la productora ejecutiva de Tarará, la película, la historia de Chernobyl en Cuba. Estamos en Cinema Vecchio y acabamos de ver la presentación de la película en Cornelio de Alba. Hola, soy Maddalena del colectivo CubaVa, estoy aquí con Ernesto Fontán y Tatiana Nemesex. Ernesto es el director de la película Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, y Tatiana es la productora. Hemos terminado la iniciativa aquí en el Cinema Vecchio, en Cornelio de Alba, en el que hemos presentado la película. La película cuenta la historia de los 26.000 niños ucranianos, rusos y bielorrusos, que fueron afectados por el accidente nuclear de Chernobyl del año 1986 y que fueron atendidos en Cuba en un programa de atención médico integral totalmente gratuito, creado por Fidel Castro en el año 1990 y duró más de 20 años. El filme Tarará racconta la historia de los otros 26.000 niños, bielorrusos, rusos y ucranianos, que fueron curados en Cuba durante 20 años, entre el año 1990 y el año 2011, años en el que tuvieron un programa dedicado a un programa sanitario y creyeron y vinieron visitados en la ciudad de Tarará, a pocos kilómetros de la Habana. ¿Y la idea surgió en el año 2018 cuando teníamos ganas de contar alguna historia de solidaridad de Cuba desde nuestro espacio que participamos de la FAQ, que es el espacio de la fraternidad argentino-cubana? La idea surgió en el año 2018 en el espacio de la fraternidad argentino-cubana, la FAQ, de la cual participo, porque teníamos la voluntad de contar una historia de solidaridad de Cuba. Y investigando sobre qué historia de solidaridad contar, apareció a través de un compañero cubano en Argentina la noticia que no conocíamos, que Cuba recibió a todos estos chicos de Chernobyl, y ahí armamos equipo técnico para contar la historia en Cuba. Y fue así que, hablando con un compañero de la Habana cubana en Argentina, descubrimos la historia de Tarará, de los niños que fueron curados en Cuba, y así comenzamos a girar el film. El film lo filmamos en Cuba en el 2019, durante el 2019 también hicimos el montaje, y la película la estrenamos hace muy poquito en Argentina, y esta es la primera gira presencial que hacemos fuera de nuestro país. El film lo grabamos en el 2019 a Cuba, y este es el primer tour uficiente europeo que estamos haciendo para presentar el film. Tuvimos una tarde fantástica acá en Cinema Vecchio, agradecemos a todos los que se acercaron, y la verdad que estamos muy contentos con el espacio, y felicitamos a todos los que forman parte de él. Y estamos muy contentos del domicilio que hemos pasado hoy en Cinema Vecchio, y hemos estado muy bien, y agradecemos a todos por la participación y por esta iniciativa. Y agradecemos también al colectivo Cuba Va, que fue quien organizó toda la gira europea de Tarará, por estos países que nos acogieron. Y agradecemos también al colectivo Cuba Va, que ha organizado el tour europeo que estamos haciendo. Gracias a ustedes, Ernesto y Tatiana. Gracias. Gracias. Y hay una especulación en Moscú de que las personas estaban malas y quizás han muerto. Estaban desesperados, esas madres de esos niños que les negaban la atención en muchas ocasiones. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. El médico respondió, Dice, usted no debe preocuparse que el niño no va a sobrevivir. Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró. Cuba toca fondo económicamente. Prácticamente todos los productos desaparecieron. El promedio de peso corporal disminuyó muchísimo. Allí en Tarará, ahí se nuclearon los ideólogos que desarmaron lo que había sido Cuba y empezaron a armar lo que iba a ser Cuba. Realmente no entendía mucho lo que pasaba. Después, posteriormente, con el tiempo, empecé a entender la gravedad de la situación por la que estaba pasando. Los mañicos ucranianos dijeron que ya tiene que morir. ¿Y como cuánto necesitan atención médica? Unos cien mil. Sí, nosotros podemos ser activos de un esfuerzo. ¡Suscríbete al canal!